Felicidades para Rosendo López Espinal, que es el rey de reyes, ha sido el primero en comentar en nuestro chat en vivo en YouTube. Se lleva el Hasbún de Oro, su camión de bendiciones que le vamos a hacer llegar en el transcurso del día. Felicidades para usted que se estrena, yo creo, en esta competencia leal que hay todos los días aquí en El Despertador. Bueno. Bueno, Ana, vámonos de inmediato a propósito de lo que comentó nuestro querido Capitán Urtecho. La situación que ayer tuvimos con la empresa Transcor Latam, de que ellos han interpuesto un recurso que le fue rechazado con relación a que se termine, se paralice, quede ahí el contrato otorgado a ellos por más de 1.300 millones de pesos para la semaforización en la capital y que compras y contrataciones está haciendo una investigación y que ha develado irregularidades en esa adjudicación. Ellos amenazaron con paralizar el sistema semafórico de la capital. Precisamente nuestra compañera Jacy Capellan, Ana, está en la Winston Churchill, una de las principales vías de la capital, para que nos cuente si se ha cumplido con la amenaza o no y cuál es la situación. Jacy, cuéntanos. Buenos días. Jacy. 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 a la adjudicación, la suscrita, o sea, la empresa Transcor LP, se enteró de que la propuesta ganadora realizada por la entidad Transcor Latam utilizó indebidamente informaciones sobre la suscrita que no fueron proporcionadas por esta, sino que algunas de ellas fueron instrumentadas de manera falsa y fraudulenta y otras obtenidas de fuentes de público acceso. Al ratificar la denuncia que interpuso el vicepresidente de la empresa, Maiko Moritz, el 9 de junio añadió, mejor dicho, que la entidad Transcor LP no tiene vinculación alguna con las entidades Transcor Latam, SRL, Transcor LP, LLC, recuerden ese nombre, Transcor LTE, LLC, así como con los señores Joy Brinkmeyer y Pedro Vinicio Padovani Baez, ese es el ex empleado de la Intran, quien funge como gerente y representante de la empresa ganadora, firmó el contrato. El escrito dice además, resulta sumamente preocupante las actuaciones realizadas por la sociedad beneficiaria de la licitación y por tanto, deviene en procedente que esta honorable institución realice el proceso de investigación solicitado, pues el accionar de dicha sociedad comercial se traduce en una apropiación indebida de, indebida propiedad intelectual de la suscrita, así como de su distinguido nombre y prestigiosa reputación. Continúa diciendo ese escrito de 14 páginas, Transcor Latam, de manera deliberada y cuestionable, se ha aprovechado de la sólida trayectoria de Transcor LP, utilizando su nombre y reputación como trampolín para obtener beneficios, con el proceso de licitación hoy cuestionado, comprometiendo de manera inconsulta la suscrita. Tal y como la empresa denunció en junio, reiteran en este escrito que da la declaración jurada del 17 de abril de 2023 no es un documento preparado y aprobado por Transcor LP, la declaración es incorrecta en términos de hechos, contiene numerosas afirmaciones erróneas y tergiversaciones, la firma mostrada para Michael Moritz fue copiada de otro documento. Van más allá diciendo que se hizo en un tipo de formato totalmente ajeno al utilizado cotidianamente por la empresa. Continúan además y dicen, oiga bien, esto es muy importante, que la supuesta Asamblea General de Socios de la entidad Transcor Latam, de fecha 21 de febrero de 2023, hace referencia a la entidad Transcor LP LLC del estado de Delaware en Estados Unidos y América y dicen Transcor LP LLC no existe como una entidad de negocios en los Estados Unidos y América y no está afiliada a Transcor LP ni con ninguna otra entidad de Transcor y el señor George Brinkmeyer no tiene ninguna afiliación con Transcor LP. Por igual, dice, las serias y graves irregularidades denunciadas restan credibilidad al proceso de adjudicación de la licitación que pone en riesgo a su vez la credibilidad del sistema de contratación pública contraviniendo el espíritu de la ley 340. Sobre la defensa de la institución, hablamos del intrant a estos procesos, los abogados de Pellerano y Herrera dicen, vale destacar que el intrant da como buenas y válidas las documentaciones que son seriamente cuestionadas debido a que supuestamente vinculan a la suscrita, o sea, la empresa de ellos, con la entidad adjudicataria. En ese contexto, dicen, es proceso o preciso señalar que la impetrante, o sea, la empresa en todo momento ha desconocido la existencia de una relación comercial, contractual o de cualquier otra naturaleza con las entidades Transcor Latam, Transcor LPLLC y Transcor LTELLC y con los señores Brinkmeyer y Padovani. En ese contexto, dice, queda en evidencia que los presuntos credenciales y documentos proporcionados por Transcor Latam, de manera maliciosa, hacen alusión a la suscrita, dando a entender la existencia de una experiencia y respaldo que en realidad no existen. Al final del escrito, piden a la Dirección General de Contrataciones Públicas, y si me ponen mi último gráfico, admitir la denuncia presentada por Transcor LP, o sea, la empresa que hace este escrito de 14 páginas, abrir y continuar con la investigación sobre el proceso de la licitación y tomar medidas necesarias para salvaguardar el interés nacional y el sistema de compras y contrataciones públicas, incluyendo el mantenimiento de la suspensión de la ejecución del contrato, hasta tanto se culmine el proceso investigativo. Preguntas que quedan por responder, ¿quiénes son esas personas? ¿A qué empresa pertenecen? Y honestamente, mañana a primera hora, el director del Intran tiene que hablar y responder, tiene que decirle al país de quién es esa empresa, quiénes son los responsables, quiénes son esas personas que vinieron a defender ese contrato, y si no lo hace, lo tendrá que hacer el señor presidente. Pero aquí hay muchas interrogantes y muchas irregularidades. 8.26 minutos todavía el director del Intran no se ha referido el tema, ni tampoco por parte del Poder Ejecutivo, pero yo le recomiendo a Hugo que renuncie del cargo, que él mismo ponga a disposición del presidente el cargo y que públicamente diga que hasta que no se investigue este caso, él no volvería a esa institución. Hay un manto cargado de muchas interrogantes. La verdad es que uno se pregunta cómo pudo llegar hasta aquí ese proceso de licitación sin despertar las alertas cuando la empresa que estaban escudándose para decir que era la que representaba en el país, bien claro ha dejado que no tiene nada que ver con la compañía que se le adjudicó ese multimillonario contrato. Exacto, estoy completamente de acuerdo contigo Rosa, pero también queremos reconocer aquí la actitud responsable y valiente pese a todas las críticas de compras y contrataciones. Señores, compras y contrataciones es una entidad del gobierno que está ahí para vigilar, para supervisar todo lo que se hace a nivel de contrataciones y fue compras y contrataciones quien paralizó todo aquello. Tarde, muy tarde, fue en el vigente la institución. Tarde, pero esa institución funcionó. Qué bueno que exista, qué bueno que se le dote de todo lo que sea necesario para que haga bien su trabajo. La sociedad dominicana, que una buena parte de ella marchó por estas calles de República Dominicana, de pueblo en pueblo, con marcha verde, no está dispuesta a seguir tolerando la corrupción. Pagamos impuestos y demandamos que nuestros recursos sean bien administrados. Demandamos ser bien gobernados. Bueno, yo no estoy de acuerdo con usted, Ana, para mí no funcionó compras y contrataciones porque después de ejecutarse un contrato, más del 60% es que ellos reaccionan y no porque ellos se dieron cuenta. No fue que ellos se dieron cuenta, fue que hubo una denuncia. Y ya cuando estaba el tema en el oído nacional, ellos se pusieron un lugar y inmediatamente se percataron de que había irregularidades. No fue compras y contrataciones que se dio cuenta, fue la denuncia que hizo que ellos voltearan la mirada hacia ese contrato. Pero además, el propio Intran ha dicho que invitaron a compras y contrataciones a supervisar la adjudicación de este contrato y que ellos no fueron a ese proceso. O sea, que no, voltearon la cara, no fueron a ese proceso y ahora salieron no porque se dieron cuenta, hubo negligencia de compras y contrataciones. Y yo creo que no es el momento de culpar a compras y contrataciones que estoy haciendo una investigación ahora, pero esa institución también debe revisarse porque no puede ser que cuando un contrato se desarrolle ya más de un 60%, sea que ellos saquen la cara y se limpien la mano. Fueron culpables también porque no cumplieron con su rol de regularizar, de verificar que un proceso costoso para el pueblo dominicano, más de 1.300 millones de pesos, siete meses después de estar en ejecución, 65% de esa ejecución ya visible, cuando la mayoría de las arterias de la capital están funcionando con esos semáforos, sea cuando ellos se den cuenta. Perdónenme. Y con todo el respeto que se merece Carlos Pimentel, no, fueron negligentes, ustedes también, muy negligentes. Esto no debió llegar hasta aquí. Bueno. Y hubo que renuncie, porque lo van a quitar, mejor renuncie. Carlos Pimentel podría explicar por qué tardó tanto. Porque no habían denunciado. Pero eso no invalida el rol que ha estado jugando en esta sociedad en los últimos tiempos, compras y contrataciones. También sería oportuno, hay otras denuncias de que los semáforos del Gran Santo Domingo, muchos de ellos habrían sido pintados, señores, pintados, cambiados de color, para que lucieran como que eran otros, cuando se trataba de los mismos semáforos. Esas son informaciones ofrecidas por otro medio. Somos Pueblo, específicamente, ha dicho, ha revelado. Pero es uno de los contratistas que está diciendo que pintaron los sistemas. Sí, el señor Zavala, representante de una empresa que participó en la licitación. Y perdió. Y tuvo que retirarse. No, él tiene interés. Y el que está denunciando tiene interés, pero eso no le quita la validez a la denuncia. Exactamente. Y qué bueno que hay gente con interés que puede denunciar irregularidades. Oye, es que todos tenemos intereses. Cuando se va a una licitación, todos los que participan tienen interés. No, porque hay gente que quiere desmeritar la denuncia. Tienen interés de ganar. Todos los participantes en cualquier licitación del mundo tienen intereses. Y porque tenga esos intereses, no lo podemos invalidar. Claro. Hay que ver si su denuncia se sustenta en hechos reales. Y en este caso, sí, esa gente tenía la razón. Esto es evidencia, que no es verdad lo que ha dicho el gobierno, que aquí hay controles, que aquí hay filtros. Pero eso es mentira, porque si se va a un contrato de 1.300 millones de pesos con todas estas irregularidades, es mentira. Nos han engañado, nos han vendido lo que no es real, lo que no es tangible. Ahora, usted me dice que son 5 millones de pesos, 10 millones de pesos. Ese FAO se le va a cualquiera. Pero esa cifra tan voluminosa, que esté cargado ese contrato de tantas irregularidades, de verdad que ha habido fallo, no solo de Hugo Veras, no solo de Hugo Veras. Ahí los controles de verdad estaban durmiendo el sueño profundo, que no se percataron. Pero eso es un tema que Piqui se extiende y que obviamente con este elemento que ha revelado Alicia Ortega ya toma un color distinto, porque hay que buscar otras explicaciones a las que ya exigíamos con relación a esta adjudicación. Hay una desgracia, Ana, y tenemos un invitado que llegó temprano, ojalá y pudiéramos pasar al tema de la desgracia que ocurrió con el río Fulana. Termine, si usted tenía algo que agregar con relación a esto de Intran, por favor. Sí, bueno, a propósito de esa desgracia por la que tú quieres pasar, yo nada más me pregunto, ¿pero qué hacen personas, días laborables, en un río, bañándose en un río, a las 7 de la noche? Óiganme, se supone que los días de trabajo de lunes a viernes son para trabajar, no para estar en un río. Bueno, digo, eso es una acotación, pero claro está, nos unimos, nos solidarizamos con la pena por el fallecimiento de esas víctimas, pero en prevención, aunque cosas así no vuelvan a suceder, llamamos la atención de cuál es la realidad del pueblo dominicano, o sea, aquí cualquiera se puede ir de playa, de río, lunes, martes, miércoles, caray, y también otro asunto, ¿por qué no se le pone atención a todas las advertencias que los organismos de seguridad siempre hacen? Cuando está lloviendo, los ríos, se sabe, se sabe, se tiene que saber, son peligrosos porque existen las crecidas sorpresivas. Y eso fue lo que sucedió, lamentablemente, en el río Fula, en la provincia Monseñor Noel. Es difícil cuestionar a quien ahora está pasando por una desgracia sobre la imprudencia que pudo haber ocurrido o no, y que pudo haber desencadenado esta desgracia. Bueno, la gente podrá decir, cualquier día de la semana, el que yo pueda, quizás para nosotros, el sábado y el domingo es el día libre, pero para otros probablemente sea el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, no lo sabemos. Lo que sí a mí me llama la atención, luego de ocurrir esta desgracia, yo desconocía que existía ese negocio, un negocio que es famoso, incluso compañeros de nosotros me dicen que han visitado un río que está hasta de noche, habilitado para que la gente vaya a consumir alcohol en medio del agua. Entonces, hubo supervisión ahí por parte de las autoridades, no sé si ahí es medio ambiente, si ahí veramente la policía nacional, pero sí hablamos de que era un negocio famoso que funcionaba de noche, de noche uno es más vulnerable, incluso en tierra firme, imagínense en un acuífero. Entonces, yo quisiera que me den explicación las autoridades si sabían de la existencia de este negocio, que era famoso, que mucha gente iba, que mucha gente tiene fotos y que miren cómo ahí desencadenó una desgracia. Y de diferentes provincias, las víctimas sí proceden de lugares geográficos distantes uno de la edad. Exactamente, la menor de 13 años que falleció junto a su madre. Vamos a escuchar a alguno de los familiares de la joven de 29 años que junto a su hija, una pequeña de 13, se ha convertido en parte de las cifras mortales de la crecida de este río Fula. Iniciaremos a otorgarle lo que es multa a la vigilancia continua de estos negocios y así también vamos a proceder a someter a los padres que traigan los niños y los adolescentes a los negocios de expendio de bebidas alcohólicas. Vamos a ver de qué forma ya se prohíbe de que ese asunto de esa mesa dentro de los ríos, que no prevé de que la persona de espaldas sentada en un río no se da cuenta de si el río crece. Tenemos una cuenca de alrededor de kilómetro y medio de largo de aquí hacia arriba, lo cual es muy corto el tiempo al momento de ocurrir la crecida. Ha sido recurrente en este río, la gente lo sabe, habrá que poner más información en letreros, porque lamentablemente generalmente son gente que no son de aquí. Ella me llamó y me dijo, mami mira que aguacero está cayendo. Y yo le dije, salte de ahí que ese río traicionero, sal de ese viaje y me dijo, ya no vamos mami, ya no vamos. Y cuando me iba a cerrar me dijo, mami sí te amo. Y eso fue lo que yo le dije. Ahí veo autoridades, Ana, amigos televidentes, como director de la defensa civil, de medio ambiente en la provincia, en la gobernadora. Y yo les pregunto a ellos, ¿dónde estaban antes? ¿Dónde estaban antes? Que ahora están hablando incluso desde la fiscalía de poner multas, de dar seguimiento. Es horrible que busquen solución después que ocurran desgracias como esta. Lo único irreversible en el mundo es perder la vida. Esta gente no se va a reponer ya. Los familiares tienen ese luto permanente en sus corazones, porque es una desgracia. Esta gente que fueron a celebrar y cualquier día de la semana usted puede tenerlo ahí para celebrar. Puede estar de vacaciones, puede ser que ese sea su día libre, o le dio la gana de ir a celebrar en ese momento. Pero ¿quién regulaba ese negocio? De noche, en el río, un negocio famoso desde hace años. Y ahora se aparecen las autoridades como los más efectivos, cuando realmente son funcionarios que no han funcionado. Son instituciones que se quedaron ignorando una realidad que hoy desencadena una desgracia, porque hubo negligencia ahí también. Y no es que hay que echarle la culpa de todas las autoridades, pero carajo, la regulación ahí se hacía propicia para evitar lo que ocurrió hoy. Sí, sí, así es. No procede ese tipo de actividades de noche en un río. Como tú dices, de noche todo se dificulta hasta sobre la tierra. Imagínense ustedes en el agua. Bueno, ahí está. Tenemos que brevemente pasar al tema de Haití. Sí, Rosa, pero pasa algo que tiene que ver con San Francisco de Macorís. Una medida que hay que saludar. Y es que el Ministerio de Educación sometió un recurso ante un tribunal de esa provincia para oponerse a la paralización de docencia de clases. Y eso hay que saludarlo. Porque el jueguito de que por cualquier quítame esta paja se paralizan las clases en este país, eso hay que terminarlo. Independientemente de que la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras tenga razón en el reclamo X que tenga en San Francisco de Macorís, puede ser que esos reclamos sean válidos. Pero no es válido, señores, seguir paralizando las clases. El derecho de los estudiantes está por encima de todo. Y hay que saludar y apoyar al Ministerio de Educación con ese recurso de amparo que solicitó y le fue concedido por un tribunal de esa provincia, Macorísana. Sí, y yendo inmediatamente al tema de la tensión que se produjo en la frontera hace dos días por enfrentamiento de soldados y un grupo de haitianos que estaban enojados, enardecidos, reverdes. Hemos buscado algunas de las opiniones aquí en el país, incluso de ciudadanos haitianos. Vamos a escucharlos, por favor. Pero fruto de un malentendido, un conflicto desagradable que ocurrió ayer en el perímetro del canal, al parecer las autoridades haitianas han estado buscando el análisis del conflicto y se ha paralizado la apertura de la puerta ahora. Yo diría que ese tema de ayer, eso es provocación. Y a través de la provocación también diría que es algo como pago. Porque ya tenemos el tiempo que tenemos en la lucha, en el afán, en la embromadera con el canal, etc., ahora que viene a suceder, yo diría que eso es algo que he provocado. Ellos tienen que saber por dónde les toca y por dónde no les toca. Ellos deben de tratar de mantener esa cordura para que no haya un derramamiento de sangre, porque suerte a Dios que entrevinieron las autoridades tanto haitianas como dominicanas que saben lo que corresponde y lo que no corresponde respecto a la línea. Las personas que fueron a llevar goma cerca del muro, es muy negativo, no tenían que llevar esa goma ya a quemar, no, no se podía. Bueno, desde aquí abogamos por la paz, se está jugando con fuego y tenemos que reconocer el comportamiento cívico que mostraron, irresponsable, que mostraron esos militares que estaban en la frontera, que resistieron ese tipo de provocación. Bueno, la Junta Central Electoral rechazó nuevamente la candidatura presidencial de Ramfi Domínguez Trujillo, nieto del tirano Rafael Leonidas Trujillo, en noticias SIN.com, ustedes pueden buscar las razones. Y legisladores de la Fuerza del Pueblo califican de politiquerías las recientes destituciones del presidente Abinader. También más detalles en noticias SIN.com. Ana, usted que sueña con la paz. Mira, pero antes de que nos vayamos, hay que invitar a nuestra audiencia a que lea el comunicado del Banco Central sobre los reclamos de Ramón Báez Figueroa, el expresidente del Banco Baninter. El Banco Central, en un comunicado, le está poniendo los puntos sobre la IES a los reclamos del ex banquero que defraudó al pueblo dominicano. Don Bernardo Vega está ahí presto ya para su comentario del día de hoy. Ana hablaba de la paz. Precisamente, don Bernardo sigue soñando. En esta ocasión, ha soñado con la paz del mundo. Cuéntenos, ¿qué vio usted en su sueño, don Bernardo? Buenos días. Muy buenos días. No sé si son unas píldoras nuevas que me ha recetado el médico, pero anoche tuve un sueño rarísimo. Tres sueños y un amargo de pesadilla. Comenzó recordándome de Lyndon Johnson, el que en 1965 mandó las tropas de ocupación aquí, pero que tres años después, en 1968, de pronto desistió de ser candidato presidencial a la reelección porque en la calle le gritaban, sus iniciales eran LBJ, LBJ en inglés, Hey, hey, LBJ, cuántos niños tú has matado hoy. How many kids have you killed today? Y era por la guerra del Vietnam. Y él decidió, en ese momento de pronto, sin aviso previo, no ir a la reelección para dedicarse todo el tiempo a tratar de terminar con la guerra en Vietnam. Y mi sueño fue que Biden, ante una situación de dos guerras mundiales al mismo tiempo, en Israel y en Ucrania, y ante lo mal que se ve en las encuestas, optó por no ir a la reelección y dedicarse el año que le queda a tratar de eliminar esas dos pedras. Y que se buscó, el Partido Demócrata, un candidato mucho más popular para vencer a un Trump no demócrata, un peligro para la democracia en el mundo y en nuestro país también. Y que el propio Trump, según mi sueño, que se iba mejorando con el tiempo, una corte había decidido que no podía ser presidente porque fue condenado. Y mi sueño positivo continuó con un tercer sueño, de que en Israel, el Congreso de ese país había forzado a Netanyahu a renunciar y había devenido, el primer ministro, alguien no tan ultraderechista como él, que podría encontrar tal vez una mejor solución al conflicto con los palestinos y entregarle más tierra para que vivan tranquilamente y conjuntamente con los israelitas en ese territorio tan sagrado para ambas religiones. Y luego, ese sueño se fue complicando porque se movió hacia el caso de las elecciones dominicanas. Y yo pensé, esto va a ser una pesadilla porque, imagínense, a seis meses de unas elecciones, un candidato renunciando, otro siendo condenado de no poder ser candidato. Y me puse bien nervioso hasta que mi sueño de pesadilla se convirtió en un sueño agradable. Pues, no me acuerdo quién, si fue la Suprema Corte de Justicia o el Congreso de la Nacional, decidió que era ilegal que el Estado Dominicano diera dinero para contribuir a la finanza de los partidos políticos. dinero que viene de los contribuyentes. Y entonces, el sueño terminó y eso me recordó en mi juventud. Había una sopa muy clarita que nos daban a los niños a tomar de la marca Cambridge, que era la sopa de alfabeto, que en vez de fideos, lo que había era letrita de alfabeto para que los niños aprendieran las letras de alfabeto y el número de uno al cero. Y el sueño fue que una gran cantidad de sopa de alfabeto con todas las siglas de los diferentes cincuenta y pico partidos dominicanos se fue vertiendo en mi lavamanos. Estaba abierto y todas esas siglas iban desapareciendo. Y al final apenas quedaban las siglas de cinco partidos, los tres fuertes de ahora o un par de otros más, con ideas propias ideológicas, con ideas muy firmes sobre cómo apoyar la independencia del poder judicial, cuáles empresas deben ser estatales y privadas, cómo enfrentar el tema haitiano. Y, señores, amanecí con una sonrisa en la cara como la del gato en Alicia en el País de la Maravilla. Tanto así que cuando me acerqué a mi mujer y le sonrí, ella me dijo pero tú sí amaneciste raro. Y ustedes que pasen un día con una gran sonrisa como la mía. ¡Buen día! Al volver conversaremos con el embajador de Israel en la República Dominicana en torno a los efectos de la guerra en América Latina. Y en Desde la Butaca conoceremos la historia de unos seres humanos que son capaces de tener otra vida después de la muerte. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más informaciones aquí en El Despertador. La coalición de organizaciones populares del Cibao rectificó su llamado a huelga regional para el lunes 13 de noviembre desde las 6 de la mañana en contra el alto costo de la canasta familiar, los precios de los combustibles y la energía, medicamentos, alquileres y servicios básicos. Los convocantes llaman al cierre de todos los establecimientos comerciales y la paralización total de la actividad laboral financiera, el transporte y la educación en El Cibao. Pese al internet y el desarrollo de las redes sociales, la televisión sigue trayendo en masa a la audiencia en Latinoamérica. Sostiene un estudio dado a conocer y comentado por especialistas durante la conmemoración del 54 aniversario de la Fundación de Color Visión. Y Proindustria dejó inaugurada la tercera feria de innovación y emprendimiento en la ciudad de Santiago. El evento que reúne a 45 exponentes fue encabezado por el presidente Luis Abinader quien afirmó que la actividad representa el camino hacia el desarrollo del país. Inversiones en el sector eléctrico sobre este tema nos habla este jueves Víctor Bautista en su segmento Dos Minutos. Víctor Bautista de la Fundación Víctor por Víctor Díofos de la Fundación Gracias.